Bueno, el espacio para la Secretaría de Educación, como cada jueves, Aida Cortés es la coordinadora estatal de la red de nutrición. La Secretaría de Educación de Guanajuato, Aida, gracias. Pues están preparando una semana sobre el tema, sobre el tema de la nutrición en escuelas. Es correcto. Así es, del 10 al 14 de octubre, lo que es el gobierno del estado de Guanajuato, junto con la Secretaría de Educación, está organizando la cuarta semana estatal de alimentación escolar, donde el objetivo es el fomento de desarrollo de competencias para la adopción de estilos de vida saludables. Y en esta semana se sugieren actividades a realizar dentro de las escuelas, con la invitación a padres de familia, a docentes, a alumnos, sobre diferentes actividades como activación física, aumentar el consumo de agua natural, promocionar lo que es el consumo de frutas, verduras, leguminosas, así como también hacer énfasis en lo que es el Día Mundial del Lavado de Manos, como el Día Mundial de la Alimentación. Muy bien. ¿Esto es dirigido a alumnos, a maestros, a padres de familia, a toda la comunidad educativa? Exactamente, sí. ¿Cómo van a ser las dinámicas? ¿Cómo lo han bromeado? Se les hace la invitación a todas las escuelas. Cada escuela organiza la actividad que ellos contemplen de acuerdo a las necesidades que ellos observan dentro de sus instituciones educativas. Se les hace la invitación a los alumnos, se les hace la invitación a los padres de familia. En este caso, los padres de familia, por lo general, participan en lo que son matro-gimnasias, paseos en bicis con sus hijos, realizan convivencias saludables, esta semana, además de lo que es recomendar o modificar hábitos saludables, también es una semana en la que se trata de convivir padres con los hijos, que vean que realmente es muy importante la salud de sus hijos, realmente hacerles la concientización de que la nutrición no es algo caro, sino al contrario, es un beneficio que se les está dando a sus hijos. Creo que son más caros los alimentos chatarra. ¿Cómo está la situación de nuestra población escolar? En los niveles básicos, por ejemplo, tenemos problemas de obesidad, desnutrición, enfermedades tipo diabetes en los niños, ¿algún balance que tengan? ¿Es preocupante? ¿Estamos a tiempo de prevenir? ¿Cómo lo sienten nosotros? Sí, de hecho, bueno, como ya conocemos, México está dentro de los primeros lugares de sobrepeso y obesidad. Actualmente en Guanajuato estamos hablando que 3 de cada 10 niños padecen sobrepeso u obesidad, lo que es un dato muy alarmante. Entonces, por eso se tratan de implementar esas diferentes estrategias, sobre todo con los padres de familia, porque no solamente se trata de llevar a cabo una semana, sino que se trata de llevar... Esa semana se va a sembrar una semilla. Exactamente, se trata de que actúen, no solamente dentro de la escuela, sino también fuera de la escuela, porque a lo mejor los niños dentro de la escuela reciben la orientación, reciben los temas, se les da como esa asesoría, pero a lo mejor fuera de, los padres de familia pues llevan a cabo una alimentación diferente. Las escuelas ya no se venden refrescos y papitas y refrescos todavía, en las tiendas escolares. Ya no está permitido venderse ese tipo de alimentos de comida chatarra, inclusive durante a lo largo del ciclo escolar se realizan verificaciones aleatorias para estar supervisando que efectivamente estén cumpliendo con los lineamientos y que estén brindándole a los alumnos una alimentación saludable. En caso de que el concesionario o arrendatario no cumpliera con los lineamientos, la red estatal de nutriólogos les brinda una asesoría sobre cómo reemplazar esa comida chatarra por alimentos saludables, cómo asesorarlos en cuanto a la presentación de los alimentos, cómo manejar lo que es la presentación de su mismo establecimiento para atraer a más clientela y en caso de que el mismo concesionario siguiera todavía infringiendo con los lineamientos, pues entonces ya se estaría buscando a una nueva persona que sí cumpliera el contrato. El contrato, exactamente. Bueno, pues sí estamos seguros de que ya no tenemos comida chatarra. Estamos en eso, estamos trabajando en eso y ahorita ya se ha visto mucho cambio, afortunadamente, que se ha visto ya en las escuelas que ya un niño se acerca pidiendo lo que es el agua, ya se acerca pidiendo lo que es la fruta y la verdura. La verdad es que sí hemos logrado bastante, hemos impactado. Sabemos que es una ola inmensa, que se trata de cambiar lo que son una cultura, sin embargo, estamos trabajando en ello, se están logrando resultados muy satisfactorios y pues vamos a seguir trabajando. Entonces, toda la semana, ¿qué es la próxima semana? La próxima semana del 10 al 14. ¿Todas las escuelas de Guanajuato estarán en esta dinámica? Exactamente. Se les hizo la invitación y estarán realizando una o varias de las actividades que se les están recomendando. ¿Con algún tipo de asesoría también? Sí. ¿De parte de ustedes? Exactamente. Inclusive, no solamente en la semana, durante todo el ciclo escolar, la red de nutriólogos les proporciona este tipo de información, no solamente asesoría, sino capacitaciones, talleres, nos acercamos con los padres de familia para elaboración de menús saludables, la preparación de platillos, ya sea a base de soya, a base de algún platillo típico de algún municipio, también nos acercamos directamente con los docentes, porque a lo mejor ya detectaron alguna necesidad básica en su salón, en su aula de clases, o a lo mejor en toda la escuela, y nos buscan para solicitar apoyo, y ahora sí que estamos para servirles. Muy bien. ¿Los maestros ya tienen una cultura en este sentido? ¿Los capacitan más? Los docentes estamos también trabajando en eso, sabemos que también ellos son un ejemplo para los niños. Sí, se sacan una torta de chorizo. De chorizo. Sí, exacto. Delante de los niños. Sí, también tratamos a ellos de darles como esa asesoría, de decirles, bueno, si también a los pequeños se los estamos pidiendo, pues con mayor razón a ustedes. Ellos también están muy comprometidos, ellos también están trabajando muy de la mano junto con nosotros. ¿Alguna meta, por ejemplo, para reducción del problema de la obesidad, del sobrepeso? Bueno, ahorita para la de la semana estatal. No esto, pero en general, digamos, este año. De este año, pues ahora sí que esperamos impactar en todas las escuelas. Ahorita vamos a seguir trabajando durante todo el ciclo con lo que son los alumnos, los padres de familia, los directores. Inclusive en septiembre se capacitó a todos los concesionarios a nivel estatal de tiendas escolares. También vamos a estar capacitando a lo que son los comités de establecimiento del consumo escolar, que van a ser como nuestros voceros dentro de la escuela y que nos van a estar reportando alguna necesidad específica. Formado por padres de familia. Formado por padres de familia, algún docente, algún director, que si no está como muy de planta el neutrólogo, pues ellos van a ser nuestros ojos dentro de la escuela. ¿La activación física? ¿Cómo vamos en eso? La activación física es algo que también tenemos que estar promocionando constantemente. ¿En qué canchas de todas las escuelas todavía les faltan? En la mayoría de las escuelas sí cuentan con su espacio para realizar a cabo la activación física. Hay unas escuelas que si no lo tuvieran, lo implementan la activación física en forma de juegos, dentro del aula. Siempre se les trata de enfatizar que no se requiere como un espacio grande para llevar a cabo la activación física. También dentro del aula se pueden realizar diferentes tipos de actividades que ayuden al niño a poder mantenerse activo. Muy bien. ¿Algo que agregar, Aida? No, pues nada más invitarlos esta semana del 10 al 14 a que se unan a estas actividades que estamos promocionando y que no sea únicamente esta semana, sino que sea ya un hábito constante y seguir con el fomento de una buena alimentación. ¿Difunden información, por ejemplo, en web o en redes sociales? Sí. Tenemos en la página de la Secretaría de Educación lo que es el banner de la cuarta semana de alimentación escolar, donde ahí podrán identificar todas las actividades que les acabo de mencionar y los correos en donde pueden enviar las evidencias que se lleven a cabo. Muy bien. Hay muy buena comida en Guanajuato, muy sana. También sería bueno promoverla, ¿no? Exacto. Sí, más que nada. Eso es lo que pretendemos regresar a nuestros platillos típicos y ahora sí que eliminar todo lo que es la comida chatarra. Muy bien. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Compartir esta información a la licenciada de nutrición, Aida Berenice Cortés Gómez, quien coordina la red de nutrición de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Vamos a continuar. Vamos a hacer un enlace telefónico cuando regresemos.